Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal, esta vez estaremos haciendo un recorrido en el Parque Zoológico de Huachipa, así que empecemos con el recorrido. El zoológico de Huachipa se encuentra ubicado en el distrito de Ate y se puede llegar por la autopista Ramiro Prialet o por la carretera central. Fue reaperturado el 28 de julio con aforos reducidos del 50% y puedes comprar las entradas ya sea por su página web o en el mismo zoológico. Recuerda que una vez comprada tu entrada por la página web la puedes hacer efectiva ese mismo día o al día siguiente. A nuestro ingreso tuvimos que cumplir con los protocolos de bioseguridad ya implementados en el zoológico. Y listo amigos, estamos empezando con nuestro recorrido. Obviamente que antes de ingresar al zoológico de Huachipa tenemos que cumplir con todos los protocolos de desinfección, por lo que es necesario lavarnos y desinfectarnos las manos. Respecto a la compra de entradas, lo hice muy fácilmente entrando a la página oficial del zoológico. El costo de entrada para adultos es de 15 soles. Y como podemos observar, los caminos están correctamente señalizados, pero a diferencia del Parque de las Leyendas, solamente podemos ver una sola dirección. Respecto al Parque de las Leyendas teníamos dos señalizaciones, el camino de ida y el camino de vuelta. El zoológico de Huachipa tiene más de 2.000 especies de animales repartidos en 7,6 hectáreas. Amigos, estoy haciendo mi recorrido aquí por el Parque Zoológico de Huachipa. Esta vez no vengo solo, vengo acompañado de... ¿Cati? Hola. La más seria. Alexandra. Pero lo curioso aquí es que es la primera vez Alexandra visitando un zoológico. Visitando un zoológico, valga la aclaración. ¿Y qué tal? ¿Qué tal hasta ahora, Alexandra? Cuéntame. Fascinante. Mira cuántos animales, ahí no hay ninguna. Ahí al fondo está. Cabe indicar que uno de los aspectos negativos que tienen los zoológicos son los espacios reducidos en las que se albergan algunas especies. Amigos, les comento también que es la primera vez que visito el Parque Zoológico de Huachipa. Anteriormente he tenido la oportunidad de conocer, o bueno, de ir dos veces al Parque de las Leyendas. Y es la primera vez que me encuentro aquí en Huachipa. Obviamente que el Parque Zoológico de Huachipa tiene menos hectáreas comparado con el Parque de las Leyendas. Ahora tocaba visitar a los amigables y divertidos pingüinos de Humboldt. Siempre dispuestos a tomarse una selfie con el público visitante. Y no quiere, no quiere postar. Les comento amigos que en mi anterior video estuve visitando el zoológico del Parque de las Leyendas. Si es que no lo has visto todavía, aquí arriba voy a dejar el link para que vayas y lo visites. Y bueno amigos, estamos entrando al mundo jurásico. Para entrar a esta zona, el Parque de Huachipa, tienes que pagar una entrada de 4 soles 50. Y puedes venir a tomarte una fotito con dinosaurios de tamaño real. Bueno, creo que sí, parece que son de tamaño real. Y están robotizados, eso sí. Si eres fanático de los dinosaurios, amigo, estoy seguro que este lugar te va a encantar. Y puedes venir aquí a tomarte muchas fotos con nuestros amigos los dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos viendo el dinosaurio más grande de todo el circuito mundo jurásico de aquí, el Parque Zoológico de Huachipa. Sí que es enorme, enorme amigos. Aquí se pueden sacarse una buena foto con este magnífico dinosaurio. Sin temor a que le vaya a pasar algo como en Jurassic Park. Hemos terminado de hacer el circuito del mundo jurásico, amigos. Ya nos hemos tomado unas buenas fotitos con los dinosaurios. Ahora estamos a punto de entrar al acuario, así que sigamos con el recorrido. Sí, porque tienen la cara de malo. Y tienen manchitas negras. Estas son pirañas. Estoy casi 100% seguro que son pirañitas. En este acuario encontrarán especies de peces tanto marinas como amazónicas. Esta sin duda fue uno de mis lugares favoritos del zoológico de Huachipa. Siguiendo con nuestro recorrido, visitamos algunas otras especies de animales, incluida el carismático oso de anteojos, especie vulnerable que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Bueno, amigos, también podemos observar que algunas áreas están restringidas, no están abiertas a libre tránsito del público visitante. Así como en el Parque de las Leyendas, aquí también en el zoológico de Huachipa vamos a encontrar áreas restringidas. Solamente tenemos que guiarnos por las señalizaciones que están marcadas de color amarillo para poder continuar con nuestro recorrido. Tómenlo en cuenta. Amigos, parece que esta era la zona donde vendían almuerzo y por lo visto se encuentra cerrado. No hay atención, es más, las sillas están acomodadas por este lado y por allá. Y puedo decir que no hay atención para venta de almuerzo o de comidas aquí en el zoológico de Huachipa. ¡Hola! ¡Nutre, una nutria de ruido! ¡Ciudadno, Alexandra! Y así termina nuestro divertido y entretenido recorrido en el zoológico de Huachipa en esta nueva normalidad. Y listo amigos, llegamos al final de nuestro recorrido aquí en el Parque Zoológico de Huachipa. ¿Y qué tal, chicas? ¿Qué les pareció este recorrido? Bueno, a mí me ha gustado. Es mucho más pequeño que el Parque de las Leyendas, pero me ha gustado, en serio. He disfrutado del mundo jurásico, del acuario también. ¿Y ustedes, chicas, qué parte les ha gustado del zoológico de Huachipa? Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, por favor, dejen su comentario, se suscriben a mi canal. Y, sin mucho más que decir, nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!